Ok muchachos, ¿saben que otros juegos les gustan además del teaching feeling? Aplicaciones random Pero hoy muchachos, las aplicaciones son 100% elegidas por ustedes, diablos Ya metí esto aquí, ok? Fin de la intro Hey, ¿qué tal a todos? Aquí Arturo con un nuevo video Bien muchachos, hace un par de días les pedí que me mandaran aplicaciones Aplicaciones que ustedes juegan Entre comillas juegan porque no estoy seguro si realmente las juegan o solo me las mandaron para trollearme Pero les pedí que me mandaran aplicaciones para ver qué cosas o en qué cosas gastan su tiempo Y me han mandado cosas muy raras, ok? Raras, pero probablemente divertidas, así que... Vamos a darle Ok, la persona que me recomendó esto, sinceramente no sé qué andaba buscando Pero hay un juego de seres primatozoide Ok, esto tiene que ser una experiencia bastante interesante, probablemente Tenemos armas ¿Esto qué es? Esperen, tenemos una... Be the first to go to the end Recolecta 99 monedas ¡Wow! Esperen, esperen, esperen Vean, boy A ver, esperen Esperen, esperen Tengo que disparar, obviamente ¡Oh, shit! Ahora sí, putos Ahora sí Que yo voy a ser el primero, ¿ok? Yo voy a ser... A ver, la meta realmente son recoger las 99 monedas y el resto da igual Lo que quiero ver es qué hay al final ¿Qué se puede ver al final de esto? Diablos, esto sí que es... Inmersivo, supongo Mientras tanto, en las nalgas de Silvi... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, esperen! No puedo, no puedo tocar... Ok, no puedo tocar las orillas ¡Demonio! No puedo agarrarlas de abajo, ok Porque es un pinche peligro Ahora sí que te valeo, mi hermano Que te valeo si no me das tu teléfono ¡The fuck! Me ponen cara de mensos La pregunta es, ¿por qué están parados ahí? ¿Saben? ¿Por qué no van hacia adelante los demás espermatozoides? ¡Ay de ti si no me das tu teléfono, compa? ¡Oh! ¡Tres compas! ¡Tres compas! ¡Damn! A ver, lo que no sé es si me están disparando Porque también tienen armas O sea, son espermatozoides Todos armados Son de cuidado, ok Llevamos 40 y son 90 La música del fondo Te hace querer jugar más esto ¡Free fire! ¡Free fire! Mis nalgas Yo voy a seguir disparando hasta que lleguemos al final Me falta el 30, ok ¡30 nada más! ¡Pirujo! ¡Sorpila! Tranquilas, te querías ser el mejor ¡No! No eres el mejor, ok Pequeña puerca ¡Tu mamá se baña con ti! Ok ¡Oh, shit! ¡Oh! Oh, eso fue todo ¿Qué era lo último? ¿Un tipo de pedo? ¿Un gas? ¿O qué chingados? Nivel 2 ¿Puedo tener otra arma? No, no puedo tener otra arma Por alguna razón de la vida ¡Demonios! Ok, voy a intentar pasar a otro nivel Solo para ver si cambia ¡Ah! ¡Ay, puta! ¡Me valió! Ok, al parecer en este punto Hay espermatozoides raros En plan hardcore, parkour Que te... Que te balean bien raro, ok Resisten a más balas Soy pro player de este juego Soy pro player de este juego ¡Fuck you! A ver 71 muchachos Estamos a punto, ok A ver, si no cambia lo del final Me voy de esto Me voy de este juego Es juego ¡Uh! ¡Uh! Falló la mala y me tenía de frente el puto ¡Ah! ¡Era más grande! ¡Eso era todo! Solo es un genético más grande No me lo creo Voy a cambiar de arma ¡Yeah! ¡Uh! ¡Ah, caray! Esperen, son súper resistentes ahora Game of Mare Fuck that shit Ok, este juego probablemente Me lo recomendó Alguno de ustedes Que estaba en el baño Dijo ¡Hm! Le voy a recomendar a Artux Juegos para cuando vaya al baño Se ve perfecto Buena pizza Gran pizza Gran juego también, ¿no? Ok, muchachos Malas noticias Tesoros en el baño No funciona Pero Artux Yo quería que lo jugaras en el baño Oh, bien, esperen He bajado otro Y este sí funciona Tiene el mismo Tiene el mismo nombre Pero no sé si será lo mismo A ver, está en inglés Así que Un roll Ok Ok Wash Oh, esperen Esperen, esperen, esperen Fresco Fresquísimo Les digo Son juegos que alguien jugaría Estando en el baño Ok, creo que me lo voy a llevar al baño ¿Qué es esto? Esperen ¡Ah! La cagué ¡La cagué! A ver, vamos a buscar Encuentra el vacante Encuentra el vacante Encuentra el vacante Es vacante Me cagaba encima ¡Uh! Speed up Squish Squish, ¿qué? Ok, tenía que matar la cucaracha A juice Oh, nice Vamos, nivel 5 Un roll Un roll Un roll Oh, pirre Ven, lo están poniendo muy fácil, ¿ok? Lo están poniendo bastante fácil Pero, pero, pero Sí se siente divertido, ¿ok? Se sirve ¡Oh, shit! Esperen Lavo 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 ¡No! Me quedó caca en el dedo No estoy seguro que me quedó Pero bueno Stop ¡Ah! Me equivoco No me lo creo Le cambiaron de lugar, me Damn, find the backhand A ver Lo veo, lo veo, lo veo Listo Squish Oh Dame Soy muy bueno en esto ¡Ajus! No es fácil Solo hay que bajar la temperatura al máximo Ya está, ¿no? Un roll Ven, cada vez va un poquito Un poquito Un poquito Más rápido Pero está nice Está nice ¡Pirop! Tengo nada más una vida ¡Tengo nada más una vida! ¡Tengo nada más una vida! Se está acelerando demasiado esto Se está acelerando bastante ¡Sort! ¡Woo! ¡Woo! Ven, no me veo jugando esto en el baño acelerado, ¿eh? Se siente que sería un poco incómodo, ¿saben? ¡Oh! No se me escapa ninguna No se me escapa ninguna ¡Squish! ¡Damn! ¡Qué veloz soy! Parry Allen me llaman ¡Oh! ¡Uh! A ver, este varía Ese puede ser o frío o caliente ¿Saben? ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ojo! Estoy aguantando todo esto con buena vida ¡Level up! ¡Swash! ¡Swash! ¡Damn! Esta es fácil Esta realmente solo hay que pasar por donde está la mancha Y no hay que dejarlo nada de tiempo ¡Sort! ¡Me faltó uno! ¡Keyner! Ve el video para obtener más intentos Mátenme, please ¡Oh, ok! Creo que he subido nivel o algo Y ahora Tengo dos niveles más ¿Desbloqueados? Nice Me agrada este juego Definitivamente es algo que me voy a llevar al baño Cada vez que vaya Oh Oh, no Esperen ¿Qué chingados es esto? Kids Toilets Emergency Pro 3D ¡Oh, my God! A ver, esperen ¡Oh, my God! ¿Qué rayos? Claro, me tengo que comer un anuncio, ¿no? ¡Oh, my God! ¿Podemos elegir el niño? ¡Oh, no! Esperen Está bloqueado Están bloqueados el resto El resto porque son demasiado pro probablemente Please No Otro anuncio Ok Nivel 1 Lo que no entiendo en este momento Es por qué tienen motos Esperen Esperen No, que no lo crean ¡Woo! ¡Hurry up, man! ¡Hurry up! ¡Woo! A ver, le voy a poner controles a esto Ok Ok Inserte y música de Rápido y Furioso en este momento ¿Qué pasa? Ok Esta vez vamos con todo Ok Esta vez no vamos a fallar ¿Qué chingados pasa? Esperen Esto Es asunto serio A ver ¿Tiene mapa esto? Creo que no Creo que solo tengo que seguir la flecha Pero la flecha me indica que vaya a Oh, listo Ok Get in the toilet quickly Esperen Eso de get in the A ver Vamos a ir al baño Pero es que ¿Cuál es la emergencia? O sea ¿Nosotros queremos ir al baño? ¿O qué es lo que pasa? Es asunto Esperen ¿Qué pasa con este hombre? Ah, esperen No quiero ir al baño Obvio Me urgía ir al baño Tomo mi moto Porque soy un niño Y me voy al baño ¡Libre soy! Libre soy Lava tus manos El señor virador sigue ahí Ok, tranquilos Tranquilos Don't touch me men Don't touch me Don't touch me Que te denuncio crack Te denuncio crack Y vas para la Vas para la puli El niño tiene un tipo de cabeza Un poco anormal Pero Creo que no importa El juego funciona bien Parece No sé Yeah Fuimos al baño Woo Cash 800 dólares por ir al baño No me lo creo Y está bailando Baila del Fortnite Baila del Fortnite Ok Gatetes monetes No puedo describir este juego ¿Qué cree que esto? Oh, esperen Gatetes monetes Diablo, quizás soy la primera persona Que juega esto Bueno, la segunda Después de la persona Que me lo recomendó Ya estoy en casa Somos nosotros, ok Menudo día Poco después Ay, qué monada Los gatos son tan cookies ¿Quieres un gatito? ¿El dulce gatito? ¿Gatito? ¿Qué es esto? Esperen ¿Dónde estoy? Despierta, despierta Esperen, no estoy entendiendo esto Poner nombre Me llamo Peque Peque A partir de ahora Mi dueño cuidará de mí Me toca el suelo Pongamos una Toca el suelo Pongamos unas 50 veces A ver ¿Esto se trata de tocar el suelo? ¿O qué carajo está pasando? O sea, ¿de qué me sirve tocar el suelo? Es la pregunta Llena de El Corazómetro Para subir de nivel Eso significa que puedes conocer A otro gatito Ok Cuando subas de nivel Podrás cuidar a más gatos No estaría fácil No creas Diablos Eso tiene que ser un juego 100% creado para amantes de gatos Tengo 100 pesos nada más ¿Para qué me ajusta esto? Oh Le pusimos una trampa Para que llegue otro gato Oh Me encanta Tachán Aquí es donde vivo Milo vive en Miau Miau Apartamentos Seguro que quieres una entrevista Ok Así es como gestionarás la ciudad ¿Qué? No te olvides de subir de nivel Los gatos y los edificios Esto es para ti Esto Esto básicamente es como un Sims Pero de gatos ¿Saben? A ver, podemos mejorar el gato Sube, 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 sube Definitivamente esto fue hecho Para amantes de gatos Muy kawaii y todo Pero paso Bien muchachos Nos hemos sobrepasado Este día con los juegos ¿Ok? Así que nada más muchachos Espero que les haya gustado Este video Buenas apps Las que me han recomendado Creo que la última Ha sido la mejor De todas Y pues nada más Si te ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!